Con tus Avis, tu surtido en Tata y Multiahorro rinde mucho más. Habitam, hacemos la vida más fácil. Empieza lo mejor. Fin de semana. Disfrutalo en tu país con beneficios especiales. Uruguay Natural. ¡Vamos arriba acá! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¡De Houston, Texas! ¡De Houston, Texas! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Eh! ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¡Eh! ¡Punto! ¡Oh! ¡Si es justo! Allá me gritan que me la como. ¿Qué pasa acá? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba a la celeste! ¡Vamos arriba a la celeste! ¡Dale! ¡Vamos arriba! ¿Y esto qué es? ¿Están vendiendo? ¿Cuánto cuesta? ¡No, no estamos vendiendo! ¡Es de ustedes! ¡Es de nosotros! ¿Eh? ¡Es de nosotros! ¿Y qué es? ¿Ustedes? ¿Pero cuánto trajeron acá? ¡Convidan a todo el mundo! ¡Ah, sí! ¡A todos los mexicanos con vida! ¡Sí! ¿Y es rico eso qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es esto? ¡Carne asada! ¡Carne asada! ¿Y cómo se coge? ¿Con pan o así nomás? ¡Tortilla! ¡Tortilla! ¡Sí! 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 Ustedes comen todo picante, ¿sabés? ¡Sí! 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 ¿Ustedes entran al estadio después? ¡Sí! ¿Y qué hacen con esto? ¿Dónde lo dejan? ¿En el auto? ¿En el carro? ¡La troca! ¡No! ¡No me pongas eso picante porque me matan! ¡Dejan todo en el carro y se meten! ¡Se pasan todo el día acá! ¡Sí! ¡Vamos arriba, eh! ¡En el peso yo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A los mexicanos les pregunto si van a votar a Donald Trump! ¿Vos sos uruguayo? Sí, soy uruguayo. ¿Votás a Donald Trump? Sí. ¿Por qué? Vení, ponete al sol que te vea, que te vea la cara. Así te veo bien, porque no se te ve bien. Decime. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sí? ¿Seguro? Es la única opción que tengo. Pero vos sos nacido en Uruguay, ¿no? Nací en Uruguay, soy ciudadano americano. Muy bien. Fijate lo que dice ahí. Ahí está. Ah, ¿tuviste en el ejército? Sí, es eso, sí también. Está bien. Bueno. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Sergio, ¿cuánto? Real. ¿Bien? ¿Usted? Jorge Jarreira. Sebastián, el hijo. ¿Todos viven acá? Todos acá. Vamos arriba. Gracias, eh. ¡Chau, chau! ¡Yo no dije eso! ¡Nacional! No, no, no. ¿Estás seguro? ¡Nacional! ¡Chau, chau, chau! ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Disfrutando el calor acá. Esto va a salir después del partido, así que un pronóstico. Después del partido, ¿vas acá re pegado o no? No, no. Es un partido bravo porque México trae un equipazo también. Pero tengo mucha confianza en Uruguay y en Cavani, sobre todo. Yo creo que si hay victoria de Uruguay son dos goles de Cavani. Gustavo Matosas dice eso. Federico Guizán. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo lo que dijo! ¡Qué lindo lo que dijo Matosas! ¡Está bravo! ¡Está bravo para qué! ¡Muy optimista! Demasiado. Demasiado para Guizán. A mí con uno de Cavani ya me alcanza, eh. Para Guizán me fue demasiado. No, hoy con un gol solo no ganas. ¿Joca? Yo creo que es un empate. No la veo para que ganemos. Pero bueno, ojalá que sí. Se está contagiando de Guizán porque están... Es el conservador. Estamos aquí en adelante del fútbol de Terapora 890. Saludamos a los amigos de Cámara Celeste. Hoy 23.30. 23.30. 23.30 me dice Borzi que va a Cámara Celeste. Por BTB. Estamos con un amigo de todos. La verdad que... Estamos entrevistando a Álvaro Izquierdo. Acá está Jocas. Acá está Federico Guizán. Y allí está Gustavo Matosas que recién estuvo en la Sport rodeado de periodistas mexicanos y algunos uruguayos, eh. Tremendo, eh. La expectativa que hay por entrevistar a Gustavo Matosas en un partido entre Uruguay y México. Lo mismo pasa con Álvaro Izquierdo que es comentarista de Cadenas Internacionales. Y... Vi uruguayos de Alaska. Que te parezca mentira. Yo también. Ayer estuve con un uruguayo en el hotel que venía de Anchorage. Exactamente. Dice que siguió a Peñarola en el 2011. Que ahora fue a la inauguración del campeón del siglo y se suspendió. Y tuvo que perder el boleto. Que sigue a Uruguay por donde vaya. Hay uruguayos en Alaska. ¿Lo seguís de cerca al fútbol uruguayo? Totalmente. Siempre. Siempre veo todo por All TV que es donde agarramos acá la señal de ustedes allá. De Tenfield, de BTV. Veo todo. No me pierdo nada. Los escucho a ustedes en la score. Me leo todos los diarios. La verdad que estoy al tanto de todo de Uruguay. ¿Cómo ves esta Copa América? ¿Hasta dónde puede llegar a Uruguay? Uruguay puede llegar a lo máximo. Uruguay nunca nosotros, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, nos consideramos favoritos. Y los de afuera, menos. Pero vos sabés que el futbolista uruguayo tiene ese plus, la selección tiene ese plus, que puede llegar al final y yo espero que lleguemos a los últimos días. Igual te digo que el respeto que se ha ganado esta selección, más allá del resultado, esto va a salir después del partido este. Nunca se salga un resultado de un partido. El respeto que se ha ganado hace que por primera vez en mucho tiempo, yo note que cuando los uruguayos decimos, no sabemos si somos favoritos, los interlocutores dicen, no, miren que nosotros los tenemos. La primera vez, después de muchos, como que a fuerza de buenos resultados desde 2010 hasta parte, creo que hemos recuperado cierta confianza. Sí, la credibilidad, sin duda está. Y a nivel internacional, yo creo que nos respetan muchísimo más, al menos desde que yo me conozco, desde que yo conozco full, es la vez que más nos respetan, porque siempre, no, que la historia que Uruguay era en blanco y negro, que era antes. Ahora es en colores. Ahora hemos ganado a todos en colores, tenemos a Suárez, tenemos a Cavani, nos ha ido muy bien. Muchas gracias. Sergio, un placer estar contigo. Saludos para quiénes, Uruguay. Para todos, para toda la gente en Uruguay, especialmente mi familia y mis amigos. Y es un gusto estar en la Cámara Celeste, que también no me la pierdo nunca.